Jesús dijo a sus discípulos, Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes ven habitualmente el nombre del sacerdote que celebra en el zócalo de la pantalla, pero no sé si saben cómo se llaman las lectoras. La que hizo la primera lectura se llama Graciela, primera lectura y salmo, y la que hizo la segunda lectura, Ana María. Lo cierto es que yo las conozco hace mucho tiempo. Éramos muy jóvenes cuando nos conocimos. A Graciela la conozco desde antes que a Ana María. Hace casi 50 años que nos conocemos con ella. Y saben qué, en 50 años nunca se equivocó al leer. Hasta hoy. Hoy le pasó. Se equivocó en un tiempo verbal. Y saben qué, me pregunto si se habrá equivocado o si lo habrá hecho a propósito. Porque es genial la equivocación. Leyéndonos al profeta, no nos leyó, llegarán los días, futuro, sino que nos leyó, llegaron los días, pasado, presente. Y es genial este juego del verbo entre pasado, presente y futuro para entender lo que hoy comenzamos a celebrar, el tiempo del Adviento. Porque el tiempo del Adviento no es solamente este ciclo de semanas con los cuales nos vamos preparando para celebrar la memoria del acontecimiento de la Navidad. Este tiempo del Adviento es también un tiempo que nos recuerda que el cristiano es alguien que espera. El cristiano es un hombre de esperanza. Porque el Señor Jesús, cuyo nacimiento vamos a recordar en la Navidad, ha vuelto junto al Padre. Muerto y resucitado para nuestra salvación, el Padre lo ha llevado nuevamente a la gloria del cielo. No sin antes avisarnos de que ha de volver con gloria para establecer su reino. Y esto lo tenían muy vivo las primeras generaciones cristianas. Es más, había incluso entre ellos a veces tensiones. Porque había cristianos que decían, bueno, si el Señor va a volver, nos sentamos a esperarlo porque en cualquier momento llega. Y otros les decían, no, no, el Señor nos tiene que encontrar trabajando para su venida. El Señor nos tiene que encontrar empeñados en transformar este mundo, abriéndole el corazón para la llegada del reino. Y había dificultades entre ellos. Veinte siglos después hay cristianos que han perdido la esperanza de la venida de Cristo. Y sin embargo, este tiempo de Adviento es un tiempo para recordarnos que lo mejor ya ha pasado y está por venir. Estamos en una dinámica, en un proceso. Podríamos decir que el nacimiento de Cristo de alguna manera nos enfrenta a ese acontecimiento que es cuando un matrimonio sabe que les va a nacer un hijo. Se enteran que están esperando un hijo. Y entonces comienza primero la alegría. Y después la tensión, la ansiedad para que finalmente el niño nazca. Y después ese proceso de acompañar la vida del niño que nació, sosteniéndolo en su camino y deseando que llegue a la primera comunión. Y después pensando que un día se va a confirmar, que se va a casar, que a su vez nos va a dar hijos, nietos. Qué maravilla esa dinámica de la vida, que de alguna manera es la dinámica de la fe. Jesucristo ha nacido de la Virgen María y vamos a recordar su nacimiento. Navidad con Jesús, como tanto le gusta decirnos al Cardenal y pedirnos que lo hagamos recordar a la gente. Navidad con Jesús. Jesús, el Señor, ha venido. Pero el Señor vendrá. El Señor vendrá. Y vendrá con gloria para establecer el reino. Por eso el cristiano es siempre alguien que sabe que lo mejor está por venir. ¿Cuánto nos cuesta a los uruguayos, diría a los rioplatenses, con este corazón tanguero que tenemos, darnos cuenta que no vamos cuesta abajo en la rodada. Y que no es que nos vamos a encontrar en el horno, vamos cuesta arriba. Vamos caminando hacia el encuentro con el Cristo que viene para establecer el reino. Lo mejor está por delante. Lo mejor está por venir. Qué maravilla sentir que tenemos esa fuerza que nos tira hacia adelante, que no nos deja quedarnos, que nos pide dar hoy un paso más. De eso es de lo que hablaba el Evangelio cuando hablaba de estar prevenidos. De eso nos hablaba el Evangelio cuando al anunciarnos que si miramos en torno nuestro, lo que vemos son los signos de la caducidad de un mundo que pasa. Los creyentes sabemos que la caducidad de este mundo no nos conduce a la tristeza ni a la angustia. Al contrario, nos abre la esperanza de un reino que vendrá. Porque la apariencia de este mundo pasa, pero viene Dios a nuestro encuentro. Viene a establecer el reino. Ya ha venido en su Hijo Jesucristo. Ya ha hecho la obra de nuestra salvación en el misterio pascual. Y ese misterio se va a consumar cuando Cristo vuelva con gloria para establecer el reino. Y lo estamos esperando. Lo estamos esperando no como quien simplemente espera. Lo estamos esperando en una actitud de compromiso, en una actitud de trabajo. Lo estamos esperando en una clave de oración, pero también en una clave de amor, de amor real y concreto. De amor real y concreto por cada uno de nuestros hermanos, por los que nos rodean. Porque si el reino es el reino del amor, yo tengo que estar preparado para ese reino, anticipando ya desde ahora su realidad, viviendo, amando al prójimo. Viviendo, amando y sirviendo al prójimo. Así que bueno, nos alegramos de comenzar este tiempo de Adviento. No solo porque es, de alguna manera, la preparación inmediata para recordar el nacimiento de Jesús en Belén. Sino también porque es, de alguna manera, reafirmar nuestra vocación de testigos de la esperanza. De hombres y mujeres que construyen un futuro mejor. De hombres y mujeres que saben que lo mejor nos aguarda en ese encuentro con el Cristo de la gloria que nos invita a sentarnos en la fiesta de su reino. Que Dios nos regale a cada uno de nosotros vivir en la esperanza. Que Dios nos regale tener ojos abiertos, oídos abiertos, pero sobre todo corazón abierto. Porque como nos va a decir el prefacio de la misa, aquel que vendrá, está viniendo ya hoy a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento. Así que que el Señor nos dé oídos atentos, ojos abiertos y corazón disponible para vivir ya desde ahora la alegría del encuentro con Él. Gracias. Gracias.